Mi conexión, mi conexión es una puta mierda, joder. Siempre que cuando yo intento entrar en algún juego, ya sea caducito, ya sea lo que sea, por las pocas veces que intento entrar, no me deja, es imposible. Como ves aquí iniciando sesión infinitamente, obviamente es infinito, y dices, hostia tío, es que has entrado. No, a mi conexión le gusta hacer bromas, le gusta jugar conmigo, como veis no hay ningún cable Ethernet, se ha producido un error, 807, este número que siempre te ponen cuando no tienes conexión, y que tú lo buscas en internet, y es un número de estos que dices, pues pa' que cuál, ¿no? Porque es una puta mierda. Ese número para que tú llames no sirve para nada, para nada te puede ayudar en eso. Y como veis no hay ningún cable Ethernet, lo intento, entro, pero no, no pasa nada, mi conexión siempre vuelve para atrás y me vuelve a echar, así. Día tras día, noche tras noche, tardo años en entrar al puto juego, y yo me acuerdo ya desde mis tiempos mozos que empecé en la Play, que me pasaba dos putas horas para entrar en el juego de zombies. Dos putas horas. Conexión de mierda, esto es lo que pasa cuando tienes una conexión de mierda. Y no, no es la conexión de Telefónica, ni de Movistar, ni de Orange, no. No, no es problema del router, no, es problema de mi conexión. Es problema de la mierda, de la conexión que tengo, que no sé de dónde viene, no sé si es el router, no sé lo que es, pero siempre te impide jugar. Apagues la Play, no la apagues, hagas lo que hagas. Pero bueno, al menos después de estar tres años intentándolo, lo bueno es que la constancia consiga que mi conexión se rinda, y consiga entrar en el puto juego, joder. Me cago en todo.